...de la zarzuela, desde muy pequeño he tenido la suerte de tener una familia que me ha llevado al teatro nunca me llevaron al fútbol, por eso no se gana de fútbol, que es lo que actualmente hacen los padres o los tíos nunca me ha pasado esto, siempre me han llevado al teatro, cosa que agradezco, por eso trabajo en el mundo del teatro y siempre he creído que tenía que ser en el escenario, con el dorado, con el cerciopelo porque creo que los chavales que vienen van a poder contar en su casa que han ido a un teatro donde seguramente sus abuelos, sus tíos, sus padres o ellos mismos han podido venir también hacemos tres funciones familiares porque invito de la misma manera que esto que decía que los padres pueden llevarles al fútbol y en algunos casos también a los museos y a los cines que también los padres o los tíos puedan traer a gente joven a ver el espectáculo cuando hemos comenzado esta aventura el año pasado, el proyecto zarza, hemos puesto en pie una tarjeta joven esa tarjeta joven es realmente importantísimo el número porque estamos en 650 tarjetas jóvenes quiere decir que no solo los jóvenes que vienen a ver el proyecto zarza sino que hay grupos de jóvenes que los hemos seducido, por ejemplo, invitándoles a tener reuniones con los directores de escena invitándolos a tener reuniones con los cantantes, con los directores musicales esa gente ha comenzado a llenar, o no me voy a aventurar a llenar, pero ha comenzado a tener un sitio en el Teatro de la Zarzuela y a ocupar un sitio y es muy claro porque hay días que son muy claros donde la media de edad ha bajado muchísimo poco más tengo que contaros, me parece que ya le toca a los verdaderos artistas contar esto si me gustaría, tengo un mensaje en el whatsapp que me gustaría leerlo porque me lo ha dado Almudena que Almudena es, a ver, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, evidentemente yo pienso el texto, pienso la obra, contrato pero para que todo esto tenga un buen camino y el teatro esté lleno hay una persona que se llama Almudena que está aquí, que Almudena hace un trabajo de campo día a día, todo el año nos reunimos con los profesores, les explicamos a los profesores, hacemos un cuaderno didáctico o sea, que esto está acompañado de un trabajo de verdad, porque creemos que un chico venga a ver el dúo de la africana o la revoltosa o la verbena de la paloma sin que nadie le haya educado o puesto en posición no tiene ningún sentido y esto sí que es un trabajo que hace Almudena con un equipo y esto, por eso quería leer lo que me ha mandado esta misma mañana que dice te envío datos, pero te adelanto que ya tenemos en las funciones de los jóvenes, de las de la mañana 6.846 alumnos, 102 centros educativos de ESO, bachillerato y universidad que acuden de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura esto, de verdad, a mí me ha dado mucho placer, porque esto no nos había pasado el año pasado quiero decir, hemos empezado a caminar un poco más, con lo cual, con vuestra ayuda, haremos mucho mejor el nuestro trabajo ahora sí, te voy a pasar a Susana, la directora, para que os venga buenos días a todos pues bueno, contaré lo que ha sido para mí esta experiencia del proyecto Zalza cuando Daniel Rianco me llamó tenía como consigna, eso alejarme de lo que yo conocía de lo que sabía hacer, además como directora de teatro hasta el momento y que realmente, eso, me metiera en una aventura con los chicos que habían sido seleccionados para la compañía del proyecto Zalza eso ha sido un reto enorme para mí, porque ha sido en muchos momentos caminar en el aire pero en ese sentido, la verdad es que tanto el arrope, el apoyo que he tenido por parte del teatro, del equipo y luego de la grandísima generosidad de todos estos chicos de una orquesta fabulosa que nos ha acompañado del maestro Miguel Huertas que ha estado con nosotros, eso, dándonos claves musicales esto que, eso, que es imposible que sea una zarzuela convencional pues bueno, va cobrando forma para mí ha sido toda una experiencia una aventura enorme porque ha supuesto hacer también una adaptación de texto que iba a la par de lo que íbamos haciendo en los ensayos de manera que muchas de las cosas que yo tenía en la cabeza a la hora de empezar a trabajar fueron cayendo y lo que ha entrado en el escenario ha sido la fuerza, vitalidad y creatividad de todos estos chicos que realmente tienen mucho que contar en el escenario de manera que seguimos las pautas de lo que es este teatro musical pero ya no estamos en el siglo XIX ni en principios del siglo XX sino que realmente, eso, gracias a todos ellos tanto a la música como a los actores cantantes ya estamos en el siglo XXI porque no solo en este sentido lo quiero yo quiero yo que sea así como directora se supone que podría ser así sino que son ellos quienes han decidido que sea así este espectáculo de manera que, bueno, estoy muy agradecida al equipo del Teatro de la Zarzuela por haberme permitido tener esta experiencia que no es nada habitual y, bueno, espero que esto sea una vía abierta no solo para el proyecto Zarza sino también para una nueva manera de hacer montajes de teatro lírico español de teatro musical en español porque realmente, tal como decía Talía, hay un repertorio muy rico y de un grandísimo nivel bueno, por dicho antes de pasarle la palabra al maestro quería decir que el equipo, además de ellos dos, lo cierra Elisa Zang en la escenografía Gabriela Bermúdez en el vestuario Gabriela Salaverri en el vestuario Alfonso Marlanda en la iluminación y Ferran en la coreografía con lo cual a todos ellos y Javier como ayudante de dirección a todos ellos, gracias por todo el trabajo que habéis hecho Maestro Hola, buenos días Yo quería comentar sobre todo que el proyecto Zarza la cosa para mí más interesante que ha tenido es que es una creación colectiva porque tanto Susana como yo hemos mantenido unas pautas iniciales pero luego hemos aprovechado el impulso que tienen tanto ellos en la orquesta, como todos los que están encima del escenario que han propuesto un sinfín de ideas que son más cercanas a la juventud porque ellos son mucho más jóvenes que nosotros y han conseguido que el espectáculo sea, bueno, de una dimensión que yo creo que va a interesar incluso a la gente que yo estoy convencido que va a interesar muchísimo a la gente joven pero es que creo que incluso va a sorprender gratamente a la gente de las funciones abiertas porque es un proyecto totalmente innovador que ahí está el gran mérito de Daniel que ha conseguido hacer un proyecto en el que se vuelvan a poner en el escenario funciones como son los clásicos españoles de teatro lírico pero de un punto de vista en el que se cambia un poquito todo para que sea actual de esta manera los cantantes no son cantantes líricos es un canto más natural